Muy buenas tardes, hoy es domingo 29 de octubre 2023. Señores, la situación con Haití, todos los días un poquito más tensa. Llevamos ya alrededor de un mes con la frontera cerrada. Ahora los en la parte del lado de Haití son ellos que no quieren que sus ciudadanos crucen a hacer compras al lado dominicano. Ya ustedes saben que desviaron el curso del río. Sigue la construcción del canal. Todos supuestamente los haitianos que están fuera y organismos internacionales le están aportando recursos. Tienen un dineral que lo van acumulando para seguir en la construcción de su río, del desvío del río. De su canal, la República Dominicana durmiendo un poco a los dominicanos de este lado. El presidente, por un lado, aparentemente se ha parado en dos patas con el caso del canal. Buscaron soluciones que no fueron efectivas como pusieron en operación el canal que operó de la vigía, que operó una vez en la República Dominicana. Gracias a Dios ha llovido mucho en la zona, que no se ha sentido el peso del agua que le están extrayendo al río inmediatamente. Se dice que es muy peligroso que esas aguas no se quieren desviar para uso agrícola, sino para la explotación de una mina. Así es que anda la situación. La República Dominicana apeló a la OEA. A mí, en lo particular, la OEA no me da buena sensación porque desconfío de ellos, todos esos organismos internacionales. Y ya nosotros hemos visto al secretario general de la OEA decir que esto no es una isla y dos países, que una isla no puede tener dos países y por ahí viene la cosa. Ahora, es bueno porque ellos van viendo cómo actúa el lado haitiano, que son radicales, que son a veces, se tornan incomprensibles. Y la República Dominicana recibió en territorio dominicano una comisión de la OEA, le mostró todo lo que ellos querían ver, los planos, lo que se piensa aquí, lo que se está haciendo, le mostraron la frontera. Pero esa comisión no ha podido cruzar al lado haitiano porque no lo han querido recibir. Vayan ustedes a ver, señores. Simple y llanamente, el lado haitiano alega que por qué la comisión vino primero a la República Dominicana. Esto es un problema de intransigencia grande. Esto es un problema que yo no sé cómo es que se le va a buscar la solución si no es apretando el gobierno la muñeca y moviendo al ejército para que el ejército proteja los ríos de la República Dominicana. Esas tierras fueron dominicanas, se la han venido cediendo Trujillo y otros gobernantes porque los haitianos han poblado lugares dominicanos y son mayoría y para evitarse mayores problemas se la van cediendo. Así es, busquen la historia dominicano para que ustedes vean cómo va eso de esa misma forma. Ahora bien, hay un caso que Luis acaba de firmar un pacto nacional y ahí es que la puerca puede retorcer el rabo. Si Luis no esté sacando pecho con el canal para con ese pacto que le permitiría derechos a los migrantes y sobre todo nosotros sabiendo cómo se pone, cómo se comporta la comunidad internacional con Haití y no podría ese pacto nacional perjudicar. En qué sentido, señores, quiera Dios que Luis Sabinader y su gobierno que han estado amagando por permitir y ponerse supuestamente el deseo de organismos internacionales y de países poderosos de que cualquier problemita en Haití y la gente sale para acá habría que garantizarle comida, medicamento, garantizarle su salud, garantizarle la educación y un techo. O sea, ya no solamente es que quieren que lo nacionalicemos, ahora quiere que el gobierno que no ha podido garantizarle la estabilidad económica, la tres caliente a los dominicanos, quieren mandarnos una trulla desde el vecino país para que sea el gobierno con los recursos de los dominicanos que mantenga a toda esa gente. Vamos a estar alertas, señores. No se lleven de la mague, no le presten tanta atención al indio y descuiden el arco y la flecha. Recuerden, la flecha al final de la jornada es la que te mata. Gracias. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo, esta plataforma es quien te informa y quien te defiende, esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias. Gracias.